Hola a todos. A lo largo de mi vida, he tenido el placer de tener en mi hogar una variedad de amplificadores, tanto de válvulas como de transistores, y debo admitir que después de todos estos años, no tengo una preferencia particular por ninguno. Lo más importante para mí es la capacidad de un buen amplificador para transmitir toda la emoción y la vida que se encuentra en mis discos, independientemente del medio por el que lo hace. Mi odisea en busca de la perfección sonora se inició hace bastante tiempo, y durante este recorrido, he tenido la oportunidad de experimentar con amplificadores de gran reputación y, debo admitirlo, bastante costosos. Este viaje me llevó a la marca Cagin y a su modelo CS55. Durante un par de años, tuve el placer de sumergirme en la vibrante y rica calidad de sonido que este humilde pero potente amplificador podía ofrecer. A pesar de su precio más que razonable, el CS55 desafió y superó todas mis expectativas, ofreciéndome la oportunidad de vivir la música de una forma apasionada, auténtica y profundamente satisfactoria. Este aparato se destacó por su capacidad para competir, y en algunos casos superar, a otros amplificadores de alta gama de diferentes marcas, que también han tenido el privilegio de ocupar un lugar en mi sala de escucha. Tan notable fue la experiencia con el CS55, que me llenó de entusiasmo la idea de explorar más a fondo el catálogo de Cagin. Con la intención de experimentar la resonancia única de un tríodo puro, una experiencia que tuve en el pasado y que todavía atesoro, decidí adquirir el Cagin CS845 Reference hace unas semanas. Este amplificador ha marcado un salto cualitativo significativo en mi experiencia de escucha. El CS845 es un verdadero prodigio en términos de su capacidad para transmitir música con una calidad excepcional. El Cagin CS845 es potente y delicado, suave pero no meloso, firme y decidido. Ofrece una imagen de sonido tridimensional, estable y profunda, con timbres ricos y envolventes que parecen flotar en el aire. Aunque estoy seguro de que este amplificador revelará aún más de sus capacidades con el tiempo, no estoy preocupado. Ya ha demostrado su capacidad para llenar mi sala con un aura de magia y emoción que sólo puede proporcionar un equipo de audio de alta calidad. Mi agradecimiento a Lyric Audio por hacer lo posible.